¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Hoy vídeo express, recordatorio muy rápido que dirás, esto no tiene nada que ver con el título porque, hostia, este tío de running poca cosa hoy. Bueno, esto es porque aún estoy en Barcelona, en la terraza, bueno ya lo sabéis ahí está Dieguito, ahí está Esteban de Venga Princeps, de Vístolo Visto y todas estas cosas. Esto es la terraza de Gordon Sin no enseño el otro lado porque es donde está más desordenado. Bueno, en fin, que estoy en la terraza de Gordon Sin, aún en Barcelona ahora cojo el avión Vueling, me voy Vueling para Madrid y cuando llegue a Madrid tengo hoy una, bueno, no os puedo decir que tengo pero viene Ana Yacher también de Gordon Sin y es para hacer cosas y esto será la reunión hoy en Madrid. Lo importante que tenía que deciros, esta noche, a las 9 de la noche, en el retiro un running compartido con los iba a decir amigos, aún no nos conocemos, pero me escribieron, apúntate tal de 5dedos.es que es una tienda de minimalismo y todo esto que por cierto venden Merrel, me parece si no mal, porque ya os voy a dar unas Merrel para que las vendáis a ver, saco el móvil porque me han dicho hay gente que lo he puesto en Twitter bueno, sí, sí, el retiro es muy grande ¿dónde va a ser? Pues la chica de 5 de 2 puntos me ha dicho que bien que te apuntes puerta donde quedamos en la el ángel caído supongo que no me estará troleando y que hay una puerta que está la del ángel caído la que está subiendo la cuesta de Moyano es la más cercana a Tocha espero que os hayáis enterado con lo cual, gentes de Madrid que queráis correr, pues yo es que sé, una horita hoy divertirse un rato, etcétera pues ahí estaremos dándole en el retiro pues esta horita abrigaos, que hace frío bueno, aquí en Barcelona no, aquí hace un calor que que espanta dicho esto os gustaría que fuera haciendo a ver, un tour un tour, aquí parece ya que le estemos dando a grupo de rock no, pero que de vez en cuando una vez al mes o así me fuera a distintas ciudades de España para ir a correr que está muy mal que diga esto cuando todavía no lo he hecho en Barcelona caerá la semana que viene la otra caerá digo esto porque si sois de alguna ciudad y os gustaría que viniera un día a correr una tarde o lo que sea un ratillo con vosotros y ahí nos conocemos grabamos algún vídeo chulo y todo lo que sea dejad qué ciudad sería a ver pueblo quizá ya es más difícil porque hay muchos y ciudades también pero al menos ahí igual igual se puede aglutinar a más gente pero da igual pueblos, ciudades urbanizaciones centros comerciales poned donde os gustaría porque porque mira me ha contactado no diré ni la marca ni el tal porque igual no sale luego y tal pero me dijo me dijo ostras me gustaría patrocinar algo y tal no sé qué y digo oye lo que me gustaría mucho sería tú págame el billete y que yo me pueda ir a una ciudad eso a conocer a gente y a correr un rato y a tener unas charlas y estas cosas con lo cual si la cosa os gustaría dejad aquí la ciudad y así ya vamos aglutinando a ver en qué ciudades podría ser la cosa y otra cosa ya que estoy en Madrid y que toca correr esta noche y esto esto tiene un motivo que es que mañana por la mañana doy una charla en IESEC en el fórum Youth for Youth que el otro día dije Youth for Youth y hubo uno en Twitter que me dijo perdona que te diga no, no y me lo dijo muy bien que se pronuncia Youth pues venga Youth for Youth y mirad en twitter.com barra Valenti San Juan porque he sorteado dos invitaciones para ir para allí y ahora voy a decir los nombres de quienes son los ganadores no va a ser una charla va a ser más que nada un encuentro donde voy a contar cuatro cosillas cosas que no se aprenden en el cole otras que sí y al final como hoy en día que la cosa está tan jodida como quitarnos el San Benito y no solo el San Benito sino también ir al tema de no ser la generación perdida bueno tengo que ir corriendo que es mediodía ya tengo que coger el avión para Madrid nos vemos en Madrid esta noche los que queráis venir y los que no pues no qué remedio y los que no